Chavales, yo y mi cara hecha pues eso, mil pedazos porque me acabo de levantar y junto a Caramelo os voy a presentar mi primer Ace siendo un Noob en R6 Hoy seguimos con la historia del cobre, si lo seguís apoyando seguiré subiendo vídeos prácticamente diarios de esta serie Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, así que nada más, no me entretengo más, mapa de frontera, la historia del cobre Vamos a por ti, cobre, lo intentaremos superar, no lo sabremos, pero yo ya me he hecho mi buena jugada y mi buena partida Un placer disfrutar del vídeo, más like tiene que haber en este vídeo para que tengáis mañana otro Así que lo he hecho, like, suscripción, chavales, suscribirse que es totalmente gratis y como digo, si queréis tener mañana vídeo Reventar el botón de like de este vídeo y mañana os subo otro, un placer y nos vemos Vale, literalmente dos partidas jugadas llevamos y dos partidas contra el mismo tío y ahora nos ha tocado en nuestro equipo La tercera partida Que fijaos que... Hostia, ahora esto va a estar bueno Esto va a estar juguoso Hay que matar a así Nos van a matar a todos, quiero decir, el de Jin este va a matarnos uno a uno Bueno, va a matar a uno, si te mata a ti, mete el ban de una Sí, obvio, sí, sí, sí No, aquí no se puede pulsar Vamos a ganar, mira, esto es lo que quería, hermano Vamos a ganar la partida por nuestra polla y vamos a ver qué hace este chaval De hecho, podemos hacer una cosa, podemos banear, o sea, podemos expulsarlo de la partida Y así le meten baneo a este babo, se queda media horita esperando en el lobby No Si le expulsamos le banean Claro Sí, no, o no No, 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 no No, no, no No, no, porque se joda y se queda aquí la partida No, literalmente quiero ver qué hace Vamos a ganar la partida, vale Y quiero ver qué hace 100% va a matar a una persona, 100% se va a quedar en el respawn AFK 100% va a hacer lo que sea para perder la partida De hecho, ya está AFK Fíjate No, 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 fíjate, si llevo tiempo sin banear a nadie, o sea, sin expulsar a nadie Que creo que nunca lo he hecho No, nunca, nunca ha pasado eso Cuando lo he pensado, digo, no, digo, solo te banean si la abandonas, tío Sí No sé, esto va a estar curioso, tío, quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Lo más seguro es que se salga Pero bueno Mira esta persona ilusa que dice Si le expulsas sin motivo, el baneo te lo llevas tú Sí, amigo, sí Claro, amigo Y yo nací ayer, en la mili Sí Vaya tela, tío Nivel 200, guau Igual nos insulta, pero claro, se lo podemos darle a un baneo Nivel 263, tío ¿Qué locura? Pues este pavo sería para luego verlo en la temporada Ah, en la semana FK Ahora se empieza a mover La hostia, tío Vaya pato, también te digo, eh Y luego hay gente peor todavía No, este por lo menos, bueno No, pero hay gente peor que entran los macros Tiene que haber No, tenemos que encontrar que entrar a una persona que tenga macro Porque eso sí que es una cerdada en condiciones Eso sí que es de ser cerdo Además, no por ahí Te lo digo Vale, Palvete, entramos por ventana Ven por Valle Vamos a tirarnos por ventana Y vamos directamente hacia... Eh, la leche Ven por Valle Eh, vamos hacia la derecha Entramos por... Eh, van a hacer spawn click arriba, vale En puertas Ojo, de momento no nos hemos encontrado ninguna Asimbols en el equipo contrario, eh No, no, de momento Cuarta partida puede ser, tercera partida, ¿no? Sí Vale, tiramos por esta ventana, vale Ojito que no nos sacan por la derecha Vale, nos tiramos, vale Entro, o sea, tiro Dale Están arriba, creo No, no, están aquí Están aquí, están aquí No, nada Eh, Kavira, ¿de dónde? Guau, Kavira está detrás, eh Vale, Kavira está detrás Vale, en closet el... El eco Porque... Ahí va ¿Bueno? Uy, vale, que le he pegado, tío Pensaba que era la primera ráfaga que había muerto Pero no, tío Hay que... Hay que ganar esto, como sea, ¿eh? Sí, sí, sí Yo he tenido... Nada, yo sin más Vale Está bien No pasa nada Sigue estampada No, esta se pierde No preocuparse No preocuparse Estoy haciendo spawnkill de cobre, vaya Están arriba, ¿no? En esto Sí Sí Vale, voy a entrar directamente por ventana, ¿vale? Vale Ventilación Vale, voy a entrar a la mira en fuente Vale, voy a entrar a la mira en fuente Vale, voy para allá Mira pillando un pixel hacia pasillo, ¿vale? Uf, pero muy choco Ventilación Sí, sí, ventilación Vale, vale, vale Entro, veo una, dices Sí, entra, entra ¿A dónde miro? Vale, vas a tener a mira en fuente, ¿vale? En fin izquierda Vale, todo el trigo de hecho Acaba de mirarte lo tienes ahí, ¿vale? Esa es la mira, ¿verdad? Me doy la vuelta al mundo, no me sumo Vale, tengo aquí a Mofi O sea, mira, he mirado A la, justo a la derecha Sí Luego mira atrás del, del murito ¿Y dónde coño está, tío? No, no, está en tamaño de XS, tío What the fuck De momento el Pau se está comportando, fíjate Sí, el nuestro Bueno, no ha hecho nada de momento A ver, no ha hecho nada, pero no está matando ni nada, ¿sabes? Sí Y pues, sin más Vale, vale Vale No me fío tú, de fuck Mismo sitio, ¿verdad? Supongo No, aquí hazle menos esta ¿Seguro? Sí, sí, que está aquí ¿Quién es ese? No sé Ah, vale, que es ya, vale, vale Vale, tienes uno en bomba, ¿vale? Te vas a la bomba de shock Vento contigo Muertos Último conmigo Bueno Nice Y una cosita Si te has en rango bajo Olvidaros de poner una mira No mancoña, ¿eh? O sea, no cojáis mira porque Me hace, por ejemplo, donde la he puesto Eso ahí no vale para nada Se acaso para tirar C4 No, no, no No, te lo contarían De hecho, esa mira ahí es fatal Porque ahora mismo Alguien te abre por debajo Y estás muerto Porque se ve la bomba Y se ve toda la otra bomba Porque justo da por el pasillo Vale, defensa Aquí es cuando puede venir el papo este ¿Eh? ¿Sabes? Sería, si consigues 2.900 Estaría bastante bien Sí, podría ser así Sí, sí Si consigues 2.000, 2.99 puntos Se le haría esto, ¿vale? Te dan 10 puntos De 3.000 a 3.000 A 4.000 Te dan 30 De 4.000 para arriba Te dan 50 Sí, estaría bastante bien Sí Ah, bueno Ahora mismo no lo he pensado Así en frío Pero bueno Igual no esos números Pero bueno Por el estilo Vale, igual sería bajarlo En plan 10, 20, 30 puntos Vale Creo que lo mejorcito Sería 10, 20, 30 puntos Vale Hay gente aquí, ¿eh? Sí Un brief ¿Vale? Me pegue a la cadera Me parto de la polla Hay uno en metal, ¿vale? Hostia, la cámara que ha puesto Me Uno por metal, viene Ah, chico Que ese no lo doy ni para atrás Buena Este era Blitz, ¿verdad? Sí No Vale, el último está fuera Salí por CCTV Voy ¿Qué haces, tío? No sé lo que haces, ¿verdad? Por favor Mira, mira, mira Llego, sale Me dice Sale Mira Mira Chico y creo que no vaiteo, ¿eh? Para mí Pero No No, no No voy a ver Pablo Carrileando, ¿tú? Toma ahí En el cobra Ahí Vamos ahí Por una Pues No sé qué hace Este pavo No sé Es realísimo O sea, dos partidas Literalmente yendo esa FK Y ahora No, dos partidas Literalmente bajando el rango Sí Y matando a la gente Claro Que se le nota que te cagas Tipo Le tiene que subir mucho la polla Ya tiene que estar Veremos a ver el rango Creo que ya estaba en cobre 4 Creo que ya no le renta bajar más O a lo mejor sí Quiero decir Porque tú puedes estar en negativo, ¿no? Tú puedes estar en menos 100 Claro, tú puedes estar en negativo Menos 1000 Claro Coño El chavalce que yo te digo Tenía menos 330 puntos en cobre 5 Imagínate Temo Toma la gente Mira, ojalá me mate, tío Mira, matame, amigo Me voy a quedar enfrente No, no Ven, pa, pa Bueno, como tú veas Tío Amigo ¿Cómo que no se puede expulsar? ¿Y para qué ponemos ese botón? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! 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 ¡Bua! ¡Toma! ¡Bua! ¿What the fuck are you doing, man? ¡Bua! ¡Hala, al have lado, au еще un escape de lacalde! ¡Has roto la segunda regla del... ¡Si! ¡Casi me las plicas, tú! ¡Bua! ¡Bua! ¡Atauta, atuta! No te pegue, hombre. No seas fácil. Han entrado pasando por baños, eh. Baño, baño, baño. No sé baño, vale. Pues muy bien, ¿no? La verdad es que está genial, chavales. Bueno, en esta partida no hemos encontrado nada del otro mundo, pero bueno, me he hecho 15 kilos. La verdad es que no, no he visto nada raro. Es raro, eh. Que no... yo que sé. Nice. Buen día, canal.